Estamos aquí, Kenia Velázquez en Francamente y sus invitados. Hola, pues buenas tardes. Nos acompaña Rita Gil, directora, y Salvador Romo León, que es productor de esta obra de teatro que se llama Amor-Desamor, según la Real Academia. Que bueno, yo ya tuve oportunidad de verla y es, pues, historias de amor que se entrecruzan. Pero bueno, me gustaría primero que nos platicaras cómo nació esto de la producción, de producir esta obra. Bueno, pues todo fue en el marco del programa Prácticas de Vuelo, que nació el año pasado. Nos trajeron a varios maestros de gran prestigio a nivel nacional y quedamos afortunadamente beneficiados de los cuatro beneficiados dentro del programa. Y allí mismo parte de la naturaleza del proyecto era escoger dramaturgia mexicana contemporánea. Los mismos maestros fueron los encargados de presentarnos el maravilloso texto de Miriam Morva. Y realmente fue amor a primera vista. O sea, hablando de amor, nos enamoramos perdidamente del material. Y ahí empezó la aventura, ¿no? Al leer Amor-Desamor, según la Real Academia, decidimos, ¿no? Que aparte estábamos en el nacimiento e independencia del grupo al que pertenecíamos. Y decidimos nosotros iniciar nuestro propio colectivo, que es Ojo de Cíclope. Entonces, eran como dos nacimientos a la par. Oye, pero esto de Prácticas de Vuelo es dentro de este programa que viene a sustituir el FIAC cada año, ¿no? Que es, ¿preparan un proyecto para presentarse al FIAC después o no es otra cosa? Es independiente. Es parte de un programa que ya tiene muchos años por INBA y con ACULTA. Y este año se sumó a lo del Encuentro de las Artes de León. Y ya en el Encuentro de las Artes lo jalan para el FIAC, ¿no? O sea, que la resultante de esos cuatro proyectos beneficiados fueran presentados en el FIAC. Que puede ser este o cualquier otro festival en el país, ¿no? Ah, por supuesto. Es lo que hace los encuentros. Exacto. Entonces, ¿es una escritora mexicana, joven? Sí. Miriam tiene 29 años. Es una puñuela. Está por cumplir 30 años. 30 años. ¿Somos de la Ciudad de México? Es regiomontana, pero radica en la Ciudad de México. Primera vez que se pone el texto en escena. Sí. Entonces, otro nacimiento. Ah, exactamente. Bueno, ella vino a verlo ahora que fue el estreno. Ahí la vi. ¿Qué les dijo del montaje? ¿Qué nos dijo? Uy. No, ella estuvo muy contenta. Realmente, a mí lo que me dijo fue que estaba gratamente sorprendida. Aunque estuvo muy al pendiente del proceso, o sea, estuvo como al pendiente de un registro fotográfico que teníamos y tal, sí me expresó que estaba gratamente sorprendida. Y, de hecho, bueno, hubo otro nacimiento. Vamos a trabajar a futuro en otro. Va a escribir un texto para nosotros. Ah, qué bueno. Sí. Le gustó la forma en la que fue llevado a escena el texto. Creo que captamos lo que ella quería decir en su mayoría. Y yo creo que esto tiene que ver con la edad, con que somos gente más o menos de la misma edad, así que seguro pasamos por las mismas cosas. Y creo que en eso radica el que hayamos sabido cómo poner en escena lo que ella escribió. Y bueno, además por el tipo de montaje que tienes a los actores al lado sufriendo, llorando y siendo felices, pues es distinta la relación. En varias historias. Son las historias de dos parejas, pero está traslapado el tiempo. O sea, como si fuera en orden de flashbacks. Y hay un entrecruce de tiempo. De tiempo y espacio. Porque anduvieron con... Exacto. Con el otro. Historias cruzadas. Sí. Un poco Woody Allen, pues. Digamos. Digamos. Woody Allen o Amores Perros, que al final de cuentas el accidente es lo que vincula todas las historias. Y a nivel del formato, también lo que queríamos era que el espectador lo tuviéramos muy próximo. Entonces el formato es cupo limitado. En esta ocasión abrimos un poquito más a 80 personas. Y sobre todo para sentir la vibración. A mí, cuando voy como espectadora, me gusta sentir y ver y oler a los actores. O sea, vibrarlos. Y queríamos eso, ¿no? Vibrar un contexto amoroso, desamoroso, de una manera muy cerca. Porque aparte, como vemos en las imágenes, no está el público aparte, sino que está en el mismo escenario. En el María Grieber. En el María Grieber. Exacto. Pensada para ese espacio. ¿También la puesta en escena? Sí. Aunque se puede adaptar a otros. Se puede adaptar a otros espacios. ¿Cuatro actores? Cuatro actores. ¿Leoneses? ¿Leoneses? Bueno, un actor es de Michoacán y otro actriz es de San Luis, pero sí reacciones aquí ya de algunos actores. ¿Y las reacciones del público? Pues hasta el momento han sido muy buenas, o sea, satisfactorias para nosotros y para los chavos, porque la obra ha dialogado y conmueve o de repente mal viaja, en el buen sentido de la palabra, a muchas personas, ¿no? O sea, que se ven... ¿No se les ha salido nadie? No. 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 Además se notaría muy bien. Sí, no hay forma. Están adentro. Están atrapados. Sí. Pero además creo que es este asunto de la edad, ¿no? Que el público es joven y los creadores, los creativos somos jóvenes. Y aparte, bueno, yo la historia lo que veo es como esto que pasa en las parejas jóvenes que de repente no encuentran su rol, su lugar, ¿no? Hay cosas que luego dices, bueno, pero pues las mujeres luego éramos las que decíamos eso y están los hombres acá diciendo, ay, ¿no? Entonces, yo creo, yo veo eso. No es polis, ¿no? No, 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 por eso no dije nada más. Este, bueno, van a presentarse, van a tener otras funciones, ¿cuándo serán? Pues lo próximo es este sábado 27 de junio en el María Grieber, dos funciones, 7 y 9 de la noche y nuestro próximo, que todavía no tenemos fecha, pero seguramente estaremos participando dentro del FIAC, que es parte de los compromisos adquiridos por prácticas de vuelo. Y estamos inscribiendo el proyecto a diversos festivales de teatro a nivel nacional. Ahí, bueno, estamos viendo los horarios. ¿Cómo es cupo limitado? ¿Los boletos se compran? Sí, tenemos, tenemos una preventa de entradas, esta la estamos realizando en dos puntos de venta, que son dos de nuestros patrocinadores, que uno es CODA, Comunidad Creativa, ahí tenemos horarios de 4 a 7, de, bueno, toda esta semana hasta el viernes. Y otro es Chavo Lavar, este, bueno, en los horarios del bar. Aprovechen y se toman algo. Sí, ya, si les pega el desamor, pues vale, que vayan por su boleto. Pero alguien que llegue a la taquilla ese día, ¿puede ya no encontrar boletos? Puede que no encuentre boletos. Lo que, la experiencia con el estreno fue que tres días antes ya no había boletos. Hoy todavía tenemos, estamos a tres días, entonces, a cuatro días. ¿Y eso por lo pronto una fecha, el 27? Sí, sí, por lo pronto. Y ya cuando le pongan fecha al FIAC, pues bueno. Claro. Ya lo veremos. Cuando a nivel institucional nos digan qué pasará, pues ya les vendemos el que tenemos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, sí, mucho éxito que continúe esto. Y sobre todo que se presenten en otras partes, además de León, ¿no? Sí, ese es el objetivo del programa y del proyecto. Así es. Ir más allá de la ciudad de León. Los esperamos cuando nos vayan a platicar de la próxima puesta en escena. Por supuesto. Y si viene la escritora, pues hasta la invitamos, ¿no? Pues sí, claro, para la próxima. La invitamos. Para conocer la experiencia integral de escritora, productores, directores y a lo mejor un actor. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Bueno, hoy no tienes tantas entrevistas como ayer. Bueno, muy bien. Yo continúo, vamos a una pausa. Regresamos. Gracias.